Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Un Dígita Más. Hoy os traigo unas compretas que he hecho de rebajas en extradiarios. Vamos, las últimas compras o las últimas rebajas, porque la verdad es que yo ya he visto un cartelazo que había ahí que ponía ya remate final. Entonces, a lo mejor las podéis encontrar, pero también es verdad y quiero ser sincera con todas vosotras y deciros que si vais y oye y no encontráis algo de lo que yo voy a enseñar aquí, es que ya sabéis que se están acabando ya, a que vamos todas ahí al remate final a ver si encontramos algo de última hora como súper barato. Yo he encontrado cuatro cosillas, pero es verdad que también son cuatro o cinco. Os voy a enseñar también dos cositas que me compré de nueva temporada, un vestido que me he comprado de nueva temporada y un mono que lo habéis visto ya en algún vídeo, pero que también es de nueva temporada, queda muy bonito y os lo quiero enseñar, es de margaritas, a ver si os gusta, ¿vale? Bueno, vamos allá con las rebajillas de lo que me he comprado en Extra de Varios. Comenzando, pues lo primero que me he comprado ha sido una minifalda vaquera y me vais a decirle ya, pero si tienes un mogollón de ropa, pues sí, es verdad, pero tengo minifaldas vaqueras básicas y esta era especial, especial para mí. No sé, la vi como que dije, a ver, si ha quedado muy bien de precio, pues esta me la voy a llevar yo para mi casa. Mira, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Tiene como diferentes tonos, ¿no? Así como el vaquero más desgastadito y más oscuro. Lo mejor es que quedaba como muy mona puesta. Os voy a enseñar un vídeo para que veáis cómo va. Además es que es súper cómoda porque estáis viendo que la cinturilla, vamos, no tiene cinturilla, está como todo desplegado, pero luego a la hora de ponértela es súper cómoda. O sea, no es de estas faldas vaqueras que os las ponéis y parece que vais así como embutidillas, ¿sabéis a lo que me quiero referir, no? De estos que parecemos las muñecas de famosa, pues no, vamos ahí andando normal, normal, cómodas. Y bueno, pues me gustó mucho esta minifalda. Además, podéis combinarla ahora tanto en verano como en invierno porque esta minifalda os la ponéis con unas medias estupiditas negras o sin medias estupiditas negras. A mí se me está ocurriendo ponérmelas con unas que son lila. Y vais a decir lila, sí, pero es que no sabéis cómo se va a llevar ahora en otoño e invierno en lila. Entonces, bueno, ya veremos qué combinaciones le hago, ¿vale? Estaba, bueno, esta es la talla 38 y estaba a 19,99 y yo me la he traído por 10 euros. Oye, por 10 euros una minifalda vaquera así un poco más mona, que no sea tan básica, pues no está nada mal. Muy buena compra he hecho yo. Bueno, respecto a este pantalón que os voy a enseñar es que he hecho un vídeo también con unas rebajas de Zara que no sé si lo habréis sacado ya en el canal o no, pero por si acaso no lo habéis visto todavía, os lo voy a sacar ahora, que sería este de flores que estáis viendo. Y bueno, pues tiene dos tipos de verde, un verde más oscuro, un verde más clarito, luego tiene el azul tan bonito y luego tiene como un amarillo pastel. No sé si en el vídeo que estáis viendo ahora me lo estoy probando con el top y una blazer, el topo amarillo, a lo mejor me lo pruebo con los dos, o con uno negro, pero bueno. El caso es que me hallo sorprendidísima con este pantalón porque, oye, es un pantalón que quería desde el principio, que costaba 25,99 y que no me compré, oye, y que he ido de repente a la tienda y solo quedaba este ahora en rebajas y dije, este tenía que ser para mí, ¿sabéis? O sea, como, eso que empezáis en nueva temporada con lo que queréis comprar y a lo mejor es demasiado caro, bueno, demasiado, que tampoco era demasiado caro, porque costaba 29,99, pero ya tenía bastantes y al final, oye, pues me lo he traído por 9,99. Si en esta fenomenal os lo pones así como de tiro alto y se ajusta súper bien y lo mejor de todo es que tiene un tejido muy livianito y muy fresquito. Además, a mí ir de colores en primavera y verano me alegra la vida, me alegra la vida siempre, pero es verdad que este otoño-invierno viene mucho negro, mucho blanco, viene también mucho beige, mucho estampado de, de, mucho estampado animal, pero os tengo que decir que como color lo que estoy viendo ya es el lila, el lila viene muchísimo. Bueno, que no me enrollo, a 9,90. Me he comprado unas andas y las tengo en beige de extradivarios, que os las podéis haber sacado porque también las tienen ahora, y en negro, pero yo me las he comprado en este color. ¿Por qué me las he comprado con este color? Porque esto me combina con todo y esto me viene súper bien. Y como veis, tiene, bueno, pues una suela que se ajusta perfectamente al pie y lo mejor de todo es el precio. Os lo voy a decir, es como un secreto, ¿sabéis? Bueno, a 29,99 costaban y se han quedado, chicas, a 7,99 y yo de verdad os diría que si podéis os las compréis porque por 7,99, mirad, vosotras no sabéis lo cómodo que es esto. O sea, yo al principio cuando lo vi, yo las tengo en beige, muy parecidas, no es el mismo modelo, pero yo cuando las vi dije, ay, ostras, es que son así tan gordotas y tal, pero es que son súper, mega, cómodas y esto con todo. Con los vestidos, yo con los pantalones, por ejemplo, como ese que os he enseñado ahora de Flores Ancho, que tengo más así, más pantalones de ese estilo. Bueno, pues es que quedan genial y encima vas comodísima a cualquier lado. No tienes que estar pendiente de, me aprietan los zapatos, no me aprietan por 7,99 euros. Venga, que yo os digo que os lo compréis, de verdad, si quedan todavía, que no lo sé. Estas me las he comprado también en Estrada. Pero también unos pantalones blancos. Y vosotras me diréis, a ver, Naya, ¿también tienes pantalones blancos? Que te los hemos visto en otros vídeos. Pues sí, tengo pantalones blancos, pero no tenía estos pantalones blancos rotos. Entonces, sobre todo me los he comprado por el precio. Y oye, ¿por qué no voy a tener unos pantalones blancos rotos nuevos por 9,99? Los tenía que tener. Costaban, creo que, no sé si eran 27 o 29,99. Creo que 29,99 y se habían quedado como 9 euros. Y mira, muy bien, porque son así, anchitos, súper anchos, con la pernera súper ancha y luego tienen rotos. Y imagino que lo estaréis viendo. Y esto lo podéis combinar con tantas cosas. No sé si me ocurre, es que no sé con cuál voy a salir en el vídeo, de todas las cosas, pero se me ocurre con una camiseta blanca y una blazer en negro, con un bolso beige, se me ocurre con un cinturón marrón y una blusita blanca, con una salpargata, se me ocurre con una blazer azul clarita también, con lo que queráis. Y bueno, pues estaba a 9,99 y me lo he traído. Este sujetador que he satinado. Este en un principio tenía un precio de 12,99. Como se había quedado a 5,99, digo, pues ya está. Esta es la mía. Este me lo voy a poner yo debajo de la blazer, de cualquiera de las blazers, porque va a quedar genial. Con un pantalón de tiro alto, me lo puedo poner también con una falda que tengo de tubo, en forma de tubo negra, con otra que tengo en amarillo, que es así como de crochet y va a quedar súper bonito. Y que es lo que me ha pasado por ese ansia que tengo yo a veces de comprarme ropa, pues que no me vale, que lo voy a tener que devolver. ¿Por qué? Pues porque yo vi XSS, M y L. Yo tengo de talla de pecho una 95B, creo que es. No, B o C, B. Tengo una 95B, digo, pues ya está. Yo me pido la L y me va a estar fenomenal. Me va a quedar así como por aquí. Bueno, yo me hice un croquis ahí en mi cabeza, yo no sé. Me planifiqué mis outfits y claro, cuando he llegado, pues yo me lo he intentado poner y no me vale. O sea, no me vale en absoluto. No me baja para nada de aquí, ¿sabéis? De esta parte ya es que no me vale. Entonces nada, lo tengo que devolver porque ni siquiera una talla más. O sea, no me va a valer ninguna nunca en el mundo porque esto es mega estrecho. Entonces, pues nada, que lo voy a devolver, pero si os gusta alguna de vosotras que os valga, pues yo os lo recomiendo porque cuesta ahora 5,99. Tengo unos pantalones cortos que me han encantado, que estaban a 25,99 y que me los he traído a 9,99 y que me los voy a poner ya este agosto, todo lo que queda y parte de septiembre porque esto va a ser como todos los años, que no va a llegar el frío hasta pasado octubre porque ya lo estoy viendo. Y entonces me pareció que tenía un diseño muy romántico y que no era el típico pantalón corto de toda la vida, ¿sabéis? O sea, digo, qué bonito, con flores, con lo que me gustan a mí las flores y este en rosa y verde. Os voy a grabar un vídeo que tampoco sé con qué me lo voy a poner porque de algunas cuantas opciones que he seleccionado ahí como para ponerme al final creo que me voy a poner una blusa, una blusa, ¿veis? Pero bueno, ya lo veréis en el vídeo, no sé. Bueno, el caso es que tiene, como veis, todo esto desflecado, que queda súper bonito y estoy pensando que es el mismo color ese, ¿veis? que unas sandalias que tengo de esto de varios. ¿Veis? Que a lo mejor lo pongo con ese en el vídeo, ya lo veréis. Bueno, este costaba 25,99. De este me he cogido la tea 40 porque no me gustaba que me quedara tan estrecho. Yo sé que a las niñas me llevan por las calles y les ven medio culete, pero a mí ya es que no me apetece, ¿sabéis? No me apetece para nada que se me vea nada del culete. Entonces digo, mira, con una tallita más, la 40, me va a ir súper bien. Y nada, que así todo me está bien, ¿eh? Que no es que me haya yo comprado algo excesivo de grande, ¿no? No, o sea, que estoy ahí entre la talla 38 y la 40, que no es que me las quiera dar yo de decir, uy, la 40, qué grande, que no, que no. Estoy yo entre la 38 y la 40. Depende de lo que quieran ellos darle, los señores en la tienda de talla, pues así voy yo, ¿vale? Bueno, aclarado esto, que me ha costado 9,90. Bueno, y ahora os voy a enseñar un mono de margaritas, que de verdad, si tenéis la oportunidad, iros a Estradivario, si os queréis comprar un mono, compraros este. Esto es lo más cómodo del mundo, de verdad, del mundo mundial. Es de margaritas, es en color negro, como veis, pero es, os voy a dejar el clip ahora mismo, esto de verdad, o sea, os ponéis esto y es que no os tenéis que preocupar de nada, no se os marca nada, no. Es lo más cómodo del mundo, o sea, estoy yo con unas sandalias negras, con las deportivas blancas, con las converse, yo me lo he puesto con todo y me lo voy a seguir poniendo, porque este le estoy dando una caña que no os podéis imaginar y tiene un precio de 25,99. No os puedo decir si lo tienen en más colores, porque yo cuando lo vi, me gustó muchísimo el contraste del negro con las margaritas y como ya tenía otros colores en mono, es como que no lo elegí en otro color. Y bueno, pues me gustó mucho este y espero que estéis viendo el vídeo y si os necesitáis comprar un mono, de verdad que os aconsejo este. Además, este es RIP, que es ese tejido elástico, pero que no marca, sabéis, que se adapta a la figura de, bueno, pues de cada una de vosotras. Está muy bien y eso, 25,99. He cogido un vestido también de nueva temporada súper barato, súper barato y que os aconsejo. Y este sí que sé que tienen otros colores y otro estampado. Es un vestido camisero, os va a llegar por la rodilla y es que está para el precio que tiene, de verdad, que es que está genial. Yo decía, no me puedo creer que este vestido cueste 15 euros. O sea, de verdad que no. Y cuando me lo probé, digo, madre mía, si es que es la comodidad absoluta que buscamos todas en verano un vestido que no nos dé tampoco. Nada de calor. Yo es que busco mucho eso. Por eso siempre llevo así, tejidos como muy livianitos, de verdad, porque me da todo calor. O sea, todo me da calor. Y que encima vayas bien vestidita, oye, para una comidita, para ir a salir a comer o por la tarde darte una vueltecita por 15 euros. Perdonad, chicas, pero de verdad. Que esto os lo aconsejo yo 100%. Ahí creo que hay también uno verde que le he echado el ojo de florecitas. Es que me he comprado el de Zara, pero el de Zara es que me da un poco más de calor. Entonces, voy a ver ese verde de hojitas que he visto por este mismo precio allí en Estradivario y en Estro Negro que he visto con flores blancas. Voy a ver, porque a mí este patrón de vestido camisero por la rodillita me gusta mucho. Bueno, pues por 15,99... 15, creo que eran 15, pero no equivocarme o 17, no sé, pero creo que eran 15,99. Os lo dejaré de todas maneras si encuentro los enlaces en la cajita de info. Es de nueva temporada también, nueva temporada para verano. Que muchas veces me dicen nueva temporada ya de otoño, no, nueva temporada todavía de veranito, ¿vale? Bueno, pues este ha sido lo último. Espero que hayáis disfrutado el vídeo con este remate final de Estradivario. Es de verdad que yo ahora ya digo, no me voy a comprar nada más. O sea, es que no me hace falta. No me hace falta, pero claro, es que ya vas bien de los percheros y encima que si siempre fueran los mismos, porque yo es verdad que la última vez que fui, hace nada, había como tres percheros, pero claro, llegas de nuevo, ves los tres percheros, pero con ropa diferente y como no, tú que tienes ahí todas las ganas, pues te pones a mirar los percheros y dices, ay, este top, es que este top por cuatro euros, pues la verdad está muy bien. El otro día, como vi una camiseta que costaba treinta euros, estaba a tres con noventa y nueve, pero como no me voy a comprar y ya voy aprovechando, pero si no lo necesitas, digo, ya hay que, pues tres euros, me lo voy a comprar y voy nueva, voy con ropa nueva, nueva no, o sea, voy con ropa nueva, quiero decir, y entonces pues me hace mucha ilusión y siempre digo, bueno, pues dos o tres cositas, yo no voy a enseñarles un haul porque van a decir tres cositas, pero claro, ya se me han acumulado otra vez, digo, ya son como siete, pues ya se lo tengo que enseñar, ¿por qué? Porque yo se lo tengo que enseñar todo lo que me compro, faltaría más, si no, ¿para qué tengo yo el canal desde hace cuatro años? ¿Para qué? Pues para enseñaros todo y ahora encima, después de la pandemia que me he animado a hacer haul, pues ya es que esto era lo último, ya lo que me faltaba porque yo pensaba, digo, yo ya no voy a hacer haul, ya siempre me voy a ir a las tiendas, con todas vosotras y yo tan feliz, de verdad, bueno, que gracias por verme, gracias por seguir a mi ladito y ya os enseñaré más cositas y me compro de por ahí, ¿vale? De por ahí, no sé, ¿de dónde? Porque yo siempre voy con la idea de no comprar y siempre compro, ¿vale? Venga, nos vemos muy pronto, gracias por estar a mi lado, besitos de colores. ¡Mua!